Miles de metros cuadrados hacen falta reparar de cinta asfáltica, tan solo en la capital del estado. El director de obras públicas y desarrollo urbano del municipio, Roberto Chiminteriam, reconoció que para mitigar el problema de bacheo hace falta una reconstrucción de más del 90% de las calles, tarea que quedará a la próxima administración. Las calles, por el deterioro que traen, requiere que sean reconstruidas la mayoría. Lo que se está quedando actualmente es continuar con el bacheo. Nosotros en los meses que nos quedan vamos a continuar con el bacheo para que no se caiga totalmente como cuando nosotros recibimos, que cuando entramos habían demasiados baches. Entonces vamos a continuar principalmente en las vialidades principales y lo que estaría quedando para la siguiente administración es continuar con el mantenimiento de calles, pero también se tendrían que gestionar recursos para que las calles ya no se sigan bacheando, sino que se vayan en un proceso de reconstrucción. Resaltó que para una sola administración es complicado atender el problema de bacheo, reencarpetamiento y más aún la reconstrucción total de las calles en Chetumal, debido a que los recursos son limitados. Sin embargo, el funcionario municipal consideró que si hay apoyo por parte de la Federación y del Estado, se puede avanzar de manera considerable. Con solo recursos municipales es imposible que se pueda subsanar lo que hace falta aquí. Lo que hay que hacer, que estoy seguro que se va a lograr en la siguiente administración, es que haya la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Se mide metros cuadrados, como se ha estado viendo en estos días, por ejemplo, en el inicio de obras. Y son muchos miles de metros cuadrados de reconstrucción. Bueno, nosotros logramos cubrir alrededor de 220 mil metros cuadrados de reconstrucción. Claro, no solo aquí, también trabajamos en la zona rural, haciendo calles y por el estilo.